Donald Trump entró este miércoles a la historia como el único presidente de los Estados Unidos en ser sometido a dos juicios políticos. La Cámara de Representantes aprobó con 232 votos frente a 197 la resolución para acusar al presidente de incitación a la insurrección, esto por los violentos sucesos de la semana pasada en el Capitolio. El mandatario niega las acusaciones y el martes calificó el proceso como una continuación de la caza de brujas en su contra, en un tono más solemne, pero sin mencionar el juicio político, Donald Trump difundió este miércoles un video en el que condenó inequívocamente la violencia del asalto a la sede del Congreso estadounidense. Sin embargo, las palabras del presidente actual de los Estados Unidos pueden haber llegado demasiado tarde. Diez congresistas republicanos se alinearon con los demócratas para votar a favor del juicio. Esto supone una gran diferencia con el primero, en el que ningún republicano de la Cámara de Representantes lo aprobó. La votación se realizó tras varias horas de debate, en las que congresistas dieron argumentos a favor y en contra de enjuiciar a Donald Trump. Obviamente comentarios a través de las redes sociales se han desatado, algunos en favor del presidente actual que reclaman injusticia ante lo sucedido y otros más que apoyan la resolución y que acusan a Donald Trump de la violencia que hubo en torno al asalto al Capitolio. Esto se presenta en un momento muy difícil para el actual mandatario. Recordemos que también las redes sociales decidieron censurarlo completamente. Plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat decidieron eliminar todo rastro de Donald Trump, además de las acusaciones en Nueva York, las protestas, las críticas en contra del presidente y ahora el enfrentarse a un nuevo juicio político. Déjame saber lo que piensas acerca de todo este tema. ¿Crees realmente que Donald Trump se lo merece, que es culpable o por el contrario eres de los que apoya al actual mandatario y piensas que todo lo que está sucediendo ya es demasiado? Y dime ¿Crees que Donald Trump es culpable de lo sucedido en el Capitolio? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!